La nueva, nueva, la primordial La nueva, me acuerdo yo señor Ya me acuerdo Understanding La nueva, laatellska La nueva, la florecha La nueva, la ciudad La nueva, la gentile Ouch,icans,民ial La segunda, elections La nueva, la vist代わ vital 冬 IX Ya me acuerdo yo Sí, unbish, sol La semana, Sanerstrom Como los unicornios La desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de besos Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar es como el nuestro Cada vez hay menos Los muros que sin nadie Pinta corazones Ya nadie se promete Más allá del tiempo Sábanas mojadas Hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Música Y como siempre La master Cansado de buscar Y herido en mil fracasos Había decidido Caminar en soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareció el sol Y todo cambió Me estoy sacando a vos Con suma precaución Pidiendo en cada paso Returcido en mi interior Librándome de miedos Y de deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Música Desde que yo no me arrepiento Nunca estoy así de contento Y me paso el día cantando Sin pensar hasta cuando Amor Cierro los ojos y salto al vacío Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí Música Música Música